Muy bien, entonces, chicas, sin más que decir, ¡Vamos a la marcación, chicos! ¡Vamos! La marcación, la marcación... ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Eso está de moda, señores! ¡Vamos a! ¿Qué pasa, chicos? Bailando, lo para, lo impone, y lo fiesta. ¡Oye, qué rico! ¡Anda! ¡Ajá! ¡Vamos, Balú! ¡Dale, Balú! ¡Vamos, vos! Muy bien, así, la marcación, la manera de ser relajada, recorrando esa risa, la mierda, no sé qué es la de cómo pasar, pero es la temprana, yo sé, la rama, no sé estudiar. Bailando, lo para, lo 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 bailando, lo para. Bailando, lo 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 Bailando la pala, bailando la pala, bailando la pala Tu morena cintura hermosa, tu manera me se arregla Pocitiendo esa risa coqueta, no sé qué es lo que pueda pasar Pero digo que buena, no sé, la verdad para me ser de mal Bailando la pala, bailando la pala, bailando la pala Bailando la pala, bailando la pala Pocitiendo esa risa coqueta, no sé qué es lo que pueda pasar Tengo tantos deseos de usted, tu manera me se arregla Bailando la pala, bailando la pala, bailando la pala 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 ¡Ajá! ¡Dale conmigo! ¡Ella! ¡Ajá! ¡Dale conmigo! ¡Dale conmigo! ¡Ajá! ¡Dale conmigo! ¡Ajá! ¡Dale conmigo! ¡Ajá! ¡Dale conmigo!